Música Actividades de la mañana Y bueno, pues en principio Yo soy Jesús Palacios y mi papel esta mañana Es un papel para mí de un relieve muy especial Porque la Asociación de Escritores Asturianos Ha tenido la amabilidad de querer contar conmigo Para presentar ni más ni menos Que al que yo con toda justicia puedo denominar Una especie de mito personal de mi juventud Y de mis años como iniciación a la lectura Es decir, tengo que presentar a Mariano Antolio un rato Que como afirmaba hace unos momentos También a Ernesto Colsa Simplemente ya con su labor como traductor Nos ha dado a conocer El mundo de la literatura norteamericana contemporánea Y en particular para mí El descubrimiento que supuso William Barrows como escritor Y todo lo que rodea ese universo Sin el cual pues mi vida sería completamente distinta Mis gustos Y incluso pues mi propia obra crítica Serían completamente diferentes Pero por otro lado Evidentemente Mariano Antolio un rato No es solamente un espléndido traductor Yo creo que podríamos O por lo menos yo afirmaría Que el mejor de literatura norteamericana contemporánea El que mejor la ha entendido y ha sabido transmitirla Y transmitir además todo su potencial original De nombres pues como los que ha citado Ernesto Escritores con un inglés nada fácil creo yo Precisamente de convertir a la lengua castellana Pero aparte el mismo se convirtió ya desde Principios de los años 70 En un novelista referencial en nuestro país Para un determinado tipo de literatura Que yo no sabría ya si denominar vanguardia Si denominar moderna, postmoderna, underground No sé Eso ya que nos lo cuente él Su opinión sobre esas etiquetas y otras Que se han manejado Pero que sí yo debo decir que para mí Como lector que se inició A la madurez lectora A finales de los años 70 y los primeros 80 Pues representó todo un descubrimiento Representó la posibilidad De un tipo de narrativa O de literatura En algunos sentidos no narrativa O antinarrativa O de otra Con otra dimensión Muy diferente a lo que estábamos acostumbrados A considerar como novela en castellano Con un atrevimiento formal Inusual Con un mundo referencial Que tenía mucho que ver también Con el mundo ese De la novelística norteamericana Y también con algunos géneros Tradicionalmente malditos O tradicionalmente marginados Dentro del mundo académico Y del mundo de la cultura oficial Como es la ciencia ficción O el fantástico Y que a mí me impactaron Mucho Obras como se decía La primera novela Cuando 900.000 Match Approach Que tengo aquí en su segunda edición De los años 80 Que es en la que yo leí Y que fue la gran revelación Pero a la que seguirían De vulgar y ciclón 13 manifestante Entre espacios intermedios Guau, Minuto Araña Que yo creo que todas en conjunto Representan una suerte De ciclo novelístico Muy emparentado Como decía Con la ciencia ficción O con cierto tipo también De ciencia ficción De la época Muy renovadora Lo que llevaba la nueva cosa O la New Thing Y luego pues A lo largo de los años Novelas muy variadas Campos unificados de conciencia Más desterrado Botas de cuero español Cubo en espejo Hasta las más recientes Lobo viejo Picudo rojo Etcétera Que acumulan también Una suerte de galardones Literarios muy importantes Ya solo con esta primera novela Cuando 900.000 Match Approach Consigue el premio De la nueva crítica En el año 1973 Y a partir de ahí Bueno pues Otra serie de premios El Fernando Quiñones El Villa de Madrid Del Juan Mart Y uno que a mí particularmente Me hace mucha gracia Recordar Y que ahora al releer La novela Y volver a disfrutarla Tanto más como en su día E incluso de formas distintas Naturalmente Fue el premio Ficurat De narrativa De ciencia ficción Que daba el fancine Ficurat A finales de los años 70 Y que bueno Para mí tiene Un particular sentido O sabor Y no me Extiendo más Porque para eso Precisamente Tenemos la suerte De contar Aquí con dos autores Un poco Cada uno Teóricamente En representación De una tendencia De una forma De entender La literatura Desde la modernidad Y desde la tradición Que a veces Son la misma Y como digo No quiero extenderme más Para que Bueno pues Prosiga el acto Y tome la palabra Ahora La persona indicada Para seguir Debatiendo Y luego ya habrá tiempo De preguntar Y de que el propio Mariano nos Cuente Lo que le parece En todas estas Sartas de tonterías Que he dicho Un poco Dejándome llevar Por la emoción Sincera Eso sí De estar junto Como digo A uno de los escritores Que contribuyeron A mi deformación Sentimental Y profesional Así que ya Hace la palabra Primero dar las Gracias a la organización Por pensar en mí Para presentar A Roberto González Quevedo Doy la novedad Lo primero A Roberto Y a Mariano Por este premio Que venga a conocer La su trayectoria Literaria Tocame presentados A Roberto González Quevedo Prestigioso escritor Y poeta A más de otras Muchas cosas Y motivo de allegría Con un escritor Nasturiano Algame Esti Galardón Y motivo de allegría Porque a más De sus méritos Personales Este premio Gracias a Escritores como Roberto Contribuye Que la lliga Asturiana Algame Un estatus De autor Y que la lliga Asturiana Se siente En la mesa De los premios Junto con otro idioma Con el otro Nuestro idioma Que y el castellán Tar aquí A la vera De Roberto Nonde tan señalado Llepa a mí Un honor Y una prestosidad Por muchas razones Primero porque Somos amigos Dende cuanta ya Y xo no nos Exilla Su sentimental De la amistad Y luego Porque compartimos Interés Por recuperar Y cultivar La lliga Asturiana Por dignificarla Faciendo literatura Escribiendo Nesta lliga Minoritaria Pero no por eso Menos importante Pues todas las lligas Son igual de importantes Todos son Instrumentos De comunicación Con los dos Falantes Todos tienen La misma O asemellada Complexidad gramatical Pero sobre todo Todos tienen Eso aquel adjetivo Esos connotaciones Adjetivos Y creencia Para los dos usuarios Una lligua Y el raigón Que xo no el individuo Con la forma De entender el mundo Conocí a Roberto Hace muchos años Nunes de los primeros Jornales literarios De tamales Por la academia De la lligua Asturiana Y conocílo Precisamente Falando de literatura Oral Esmigallando Una llenda Que me chocó Mucho Porque transcurría No llogar Que se llama La derrochada En palacios Del sil Igual que el pueblo Onde yo nací Conocí a Roberto Falando de la cultura Tradicional De la guapura De ese corpus Literario oral Que foi transmitiéndose De exineración En exineración Y que todavía Previve en muchos Requeixos De la nuestra Geografía Y del que Roberto Y es testigo Y defensor Darreo me di cuenta De que compartíamos La foto Por dar Con las raíces Culturales Asturianes Y abonales Con pañabres Y versos Con rellatos Y cuentos Permitidme Para frasear El prestigioso Antropólogo Levi Strauss Que declaró He comenzado A reflexionar En un momento En que nuestra cultura Gradía a otras culturas De las que por ello Me he vuelto testigo Y defensor Ahora tengo la impresión De que el movimiento Se ha invertido Y que nuestra cultura Estaba defensiva Frente a las amenazas externas De golpe Me siento Etnológica Y firmemente Defensor de mi cultura Quisiera ver En estas décadas Los que defendemos A cultura tradicional Sentimos Las amenazas Voy a decir Una pañada un poco fuerte De intromisión De otras formas culturales Que aunque no deben Pasarnos Desapercibís No podemos deixar Que trazan Las raíces De lo nuestro La explosión De los medios De comunicación En las últimas décadas Que nos convierten En una aldea global Oblíganos A interactuar De modo más intenso Entre culturas Pero debemos tomarlo Con cautela Inda siendo abiertos Y amantes De otras manifestaciones Culturales Y recálculo Manifestaciones culturales Diferentes A la nuestra Pero nada más Diferentes Y eso Oye Lo que yo os da La su importancia Y las Fai también Que les admiremos Yo soy de la opinión De que todas las manifestaciones Culturales Evolucionen Con paso un tiempo Pero si no hay Un sofrito fuerte En desapoyar Puede ser que la casa Se esbarumbe Dicimos que siento Por Roberto Gran admiración Él ya un escritor Que fichó y falló Una literatura De autor Nasturiano Lo mismo que la podría Escribir en castellano Pero Roberto Escolló la lengua Asturiana La lengua materna Para expresar Los sentimientos Más trascendentes Y nosos escritos Tanto en prosa Como en verso Notase En muchos de ellos El pozo De lo tradicional Pero tratado Con la mejor Finura literaria Yo no voy a hacer aquí Un repaso fondo Por toda su obra Que lle é muito extensa De xuro que Para ahí este premio Foi de sobreconsiderado Todos los aspectos De la su literatura Prosa Verso Ensayo Novela Investigación etnográfica Mueves a Roberto Con maestría Nos distintos géneros La su literatura Llega reflexiva Y trascendental Intimista Emotiva Y conmovedora Tiene el sello De este autor Tan entregado A lo cercano A lo tradicional Pero con un aire Anovador Cuando muere una lengua Sé que se convilla Las raíces culturales Del lugar Apizaos como estamos Al bombardeo Da aculturación Que nos amaga Al que ya en antes Fixa ilusión Paezme que ya importante Que nos enfotemos Na defensa Del noso patrimonio cultural De que la lengua Llega elemento esencial Y Roberto Con la subpluma De oro Contribuyó en forma A dignificar La lliga austriana Tanto Dende la estalla Literaria Como dende la Sofaceta De prestigioso Antropólogo Faceta Dende la que nos Apurrió Cuase un centenar Tengo apropia De asturias Un respeto Y una carencia Y que te dé presente Pues los distintos Foros literarios Con normalidad Sin falta de justificación Del porqué El asturiano En castellano En castellano Todos nos Nos sabemos expresar E seguir un paso grande Para la normalización Literaria Entendéisme bien Eso ya lo falamos Muitas veces No fai falta Justificar Porque yo un día Hacido un asturiano O Roberto Quien sea Y el otro en castellano Sino que Estamos Nú un lugar Onde todo Tiene que valer Y así De ahí Como normalizaríamos La literatura En nuestra lengua Bueno y ahora Permitidme Bueno un espinza Sobre el currículum De Roberto Nación Palacios de Sil Y Miembro de la Academia De la Língua Asturiana Y secretario Miembro de la Academia De la Língua Asturiana Y secretario De la institución Lle Catedrático de Filosofía En el IEspando de Oviel Y profesor De Departamento De Filología Española En la Universidad de Oviel Licenciado en Filología Y Letras Por la Universidad Autónoma De Madrid Doctor en Filología Y Letras En Antropología Por la Universidad Autónoma De Madrid También Premio extraordinario De doctorado Doctor en Filología Hispánica Los dos doctores Sobresalientes con laude Y yo Tengo una Extensa obra literaria Bueno Por citaros alguno Tanto de poesía Como de prosa Inicia Ión Xume de Tzuz Pol Centero la Noite Quelle prosa Panda More El ser que va a ser De la nieve Onde viven los amigos Sangra en la braña La última La última novela También pues Tien libros en colaboración Con otros autores Principalmente con la Suma Yo no sé si citamos Un montón de ellos Pues si encuentro Nuestro archivo Allá Pues te xaré Porque son Asina como 10 Tien varios premios literarios El primer premio De narraciones curtis De la diputación De Asturias Que lleve el precursor De Xosefa Xovellanos El más precisoso premio En lengua asturiana Que se da en Asturias Y euro gallo de bronce Por el centro asturiano De Madrid Del año 94 Premio de la crítica De Asturias En novela En lengua asturiana Del año 2002 Premio Timón De la Rivada Y Güey Premio de las letras Porque igual va a dar La enhorabuena Tien tamén Una gran obra filolóxica Y antropolóxica Y además Pues Un montón Como vos dixe De artículos En prestigio De ensayo Y cultura En prestigiosos Vibros y revistes Incluso a nivel internacional Asina que Con esto yo Deixo ya Extendigo un poco Pero Deixo ya La palabra A los premios Muchas gracias Pues En primer lugar Y en esto Quiero ser breve Porque Siempre Siempre se alarga uno Muchas gracias Realmente Primero Pravia Porque no conocía Pravia He dado unas vueltas Por ahí Y me he encontrado Que es una Un pueblo Unas casonas estupendas Y especialmente Me ha llamado la atención Unas culturas Que hay aquí Al venir en el parque Que realmente No sé de quién es Traté de acercarme Pero no pude Eso en primer lugar En segundo lugar Desde luego La asociación De Sobre todo De Sectorres de Asturias Porque No habéis Dado este premio Que sobre todo Me parece Especialmente Me gusta Especialmente Porque es dado Por escritores Es decir Por colegas Normalmente En Los premios Nos dan Los críticos Y los funcionarios Aviso Tendrán 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 Yo creo Yo creo Yo creo que El valor Es simplemente Porque tienes que Aceptar Algo Específico Si no te gusta Pues Vas de culo Que es La soledad O sea Realmente Un escritor Lo que elige O lo que debe gustar Que a mí me gusta Es estar solo Realmente Para escribir Creo que es Pero eso a veces Implica Pues Como todas las cosas Pues un esfuerzo Estar sin contacto Con la gente Etcétera Pero bueno Me imagino Que Porque además No se trata De De después Publicar Si cuesta publicar Si te lo hacen Si no simplemente El hecho mismo De escribir Realmente Yo creo que Por eso escribo Porque Hay momentos De esa soledad Donde Uno de pronto Se encuentra Con algo que ha escrito Muchas de las veces Es una mierda No te gusta nada Pero hay otro momento Que de pronto Dices Pero ¿Será posible Que no habrá escrito esto? También ¿Sabes? ¿No? Dices No te puedes reconocer Eso es el momento Que te encuentras Un poco así como Yo diría Como la milagrosa Soldado rayos ¿Sabes? Tú solo Pero es algo Que contado Simplemente produce risa Pero realmente Esa sensación Es la que te compensa A cualquier otro esfuerzo Para estar en ese trabajo Y por otro lado Tengo aquí Como ya se ha mencionado Pues una de mis facetas Y es con la que en realidad Me ganó para vida Que es el traductor Y es que Me parece No sé La gente Considera la traducción Pues una labor Subordinada Y sobre todo Un modo de ganarse la vida Yo a mí realmente He conseguido un modo De ganarse la vida Que a mí me gusta Traducir Es decir Que yo lo hago Realmente por placer Como todo Confieso Que muchas veces Pues traduzco Para ganar dinero Es decir Que a lo mejor Me traduzco Un best seller Que me ofrece Porque después Me da más derecho Etcétera Etcétera Entonces por ahí Simplemente Una mecánica Pero cuando es ese trabajo Es claro Voy a traducir Tiene la ventaja Frente a A la A la Llamémoslo Entre todas las tumillas Estiquiera creación En que realidad Es que no tienes que inventar Está ahí puesto Es decir No tienes que inventar Qué va a pasar después Está la historia Tú te la Te la Te encuentras Y yo Yo habitualmente En reuniones de traductores Y esto Yo Solo decir algo Que tienen que decir Todos los traductores Naturalmente Que leen Leen los libros Antes de traducirlos Porque Si no Pues en fin Para hacerse idea De ellos Y tal Yo realmente Si puedo No lo hago Es decir Porque me parece Que es Participar realmente Del mismo trabajo Del escritor Es decir De no saber Qué va a pasar después Es decir Primero Por una parte Que te interesa Y después Tener ese mismo Esa misma Duda Pero Claro Esto Lógicamente Que te exige después Correcciones Etcétera Porque Porque no Porque no No la has cogido El punto Hasta un determinado Momento Etcétera Y entonces No sabes Cómo hacerlo Pero no Realmente A mí Me parece Una actividad Vamos Me invierte muchísimo Y sobre todo Me exige Un Bueno Yo recuerdo Que era Que era Si una frase Fond Le decía Que un escritor Lo único que puede hacer Aparte de escribir Es traducir O sea Entonces Me la Atribuyo Y entonces Por eso Hablando de traducción Uno de los Escritores Primero De traducción Que Que Más Me ha costado Es Un clásico De este siglo Es Foner En cualquier caso Jesús Mencionaba La importancia Que para él Tuvo Guillain Barros Es decir En el caso De Guillain Barros Es un escritor Descubierto Es decir Por mí En España Es decir El primer artículo Que se publicó En Europa Sobre Burros Lo publicé Yo en un papel De Soma Ramadans En la lista De Cela Hace muchísimo tiempo Motivo por el cual Conseguí Conocerlo a él Es decir Un amigo mío Bueno Un amigo Omedelian Un filósofo Pues Lo conoció En Londres Y entonces le dijo Caramba Tú eres español Pues hay un español Que ha escrito sobre mí Etcétera Etcétera Y esto le dijo Hombre Si yo le conozco Y entonces me dio Su teléfono Total que Una vez que me fui a Londres Pues me fui a ver A A Bueno William Barros Que Y esto ya Aparte Resulta que eso coincidió Con el golpe de estado Del día anterior Haber sido golpe de estado Contra Allende Entonces No hablamos de literatura Nada Él estaba absolutamente Claro Quería una información A ser españoles Y teníamos más información Que realmente No era así Realmente Teníamos mucha Más información En Londres Que en España De lo que estaba pasando En Chile Entonces Realmente En el caso Por ejemplo De William Barros Claro Naturalmente Lo había leído Releído Antes de ponerme A De ponerme A traducirlo Y me ha pasado Yo a veces Traduzco Con pseudónimo Es decir Burros Lo traduzco Como lo digo Porque han salido Tantas veces Y tal Martín Lentín Tengo varios pseudónimos Y entonces Pero muchos En periódicos No lo saben Y a mí me ha ocurrido Por ejemplo Tanto cuando Hablamos un pseudónimo Tanto con Burros Como con otros Escritores Que de pronto Aparte de haberlo Recomendado Todo el editorial Haberlos traducido Con otro nombre De pronto llega Al periódico Y te dice El mundo Haz una crítica De esto Y yo digo Me traigo ¿Tampoco no? Porque ellos Para ellos Son La primera parte Que yo haya informado O sepa De ellos No lo saben Las críticas No sabían Que eran Bueno Entonces Fong Es uno de los Que he traducido Y realmente Decía una cosa Que a mí me parece Que muy Al menos Dios me lo atribuido Como fundamental Es que decía Que En lo que se vive El valor De un escritor No es tanto En sus logros Como en su fracaso Es decir En su intento En su En el proponerse Algo que sabe De entrada Que no va a poder conseguir Entonces Que el gran fracaso Es realmente Es el gran éxito Y a mí Realmente Pues es lo que Me interesa Es decir A Ríos A Ríos Es decir No saber Lo que va a pasar Y si no sale bien Pues En fin Foner decía Por ejemplo Un escritor Thomas Wolff Que para él Era el máximo No Tom Wolff Sino Thomas Wolff El anterior Contemporáneo De su generación De Hemingway Y de Scott 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 Pues lo consideraba Como un Escritor máximo También No sospecha Que es el que menos Existió Menos Existió Tuvo Pues De ahí Se salía Por la tangente Sin tener que decir Si Gerald Hemingway Etcétera Que eran estos ¿No? Después ha dicho Para ahí Vamos Ha dicho Jesús Y es esto Que La vanguardia Yo realmente A mí lo de la vanguardia Siempre me ha parecido Pues una etiqueta De esas Militares O sea Que odio ¿Sabes? ¿No? Que entonces Que sí Pero claro Como realmente Era Era Al menos Lo que hago Distinto O Pues Me ha considerado Siempre En realidad Pues una especie De bicho raro ¿No? Yo Eso se corresponde Con una sensación Que yo tengo En general Que es Ser Soy un extranjero Un tipo extraña En general Que es el título Por cierto Una novela De Hemingway Muy famosa ¿Entiendes? Que Que me la hago mío Y bueno Y por cierto Hablando de eso Pues salía Una referencia Aquí De la De la ciencia ficción Pues sí Realmente Es un Elemento Que a mí Me sigue Me sigue apasionando Me sigue apasionando Menos Me gustó muchísimo En los años 70 Cuando se hablaba De esto De De la nueva cosa Ficción especulativa Se decía Y tal Pero claro Resulta que Ha ocurrido O al menos a mí parece Que El tiempo Que está pasando Ha adelantado Cualquier Cualquier previsión Es decir A mí ahora Cualquier ciencia ficción Que leo de ahora Actual Me suena pasado Realmente Toda expresión A las de pasado Bueno Siempre se dijo Yo me acuerdo Hay una frase De Clark Que era famoso En el 2001 Que decía Sobre si la ciencia ficción O no acertaba Decía Hombre También un reloj parado Da la hora Da la hora Dos veces al día Claro Fija Pues bueno Naturalmente Con veces no Y por otra parte Fíjate Nada más que hay que ver Todas las previsiones Que se han hecho En Ciencia ficción Y nadie se le ha ocurrido Que íbamos a encontrarnos Hoy Con la gente Hace Hace 20 años Se dice Que estaba la gente Con un teléfono Haciendo fotos Y dice Ciencia ficción pura No Pero pues Son una historia De esas Y a veces Estás viendo algo Y dices ¿Qué están haciendo fotos Con el teléfono? Y dices Vamos por Dios Pero Nadie Pero Lo que te digo Es que Nadie se le ha ocurrido eso O jamás Ni la importancia Fundamental Que puede tener internet Etcétera Eso no está previsto Por lo tanto A mí no me interesaba De la ciencia ficción Digamos Esa capacidad De ser Anticipado La articulación Etcétera Sino más bien El modo de escribir El modo de la escritura Y es lo que me interesa Realmente En 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 Al hacer las cosas Es decir Más que lo que Está pasando A mí me gusta Cómo está Ocurriendo Cómo se está Escribiendo Es decir Lo que Traslucen Las palabras Detrás El mundo Que Como había escrito Que dejan Adivinar Y sugieren Frente a la acción En sí En realidad Por ejemplo En mi caso La escritura A veces es un pretexto En realidad Para llevar al lector A un mundo Donde no hace pie Un espacio En el que Ocasiones Se plantee Cosas de la vida Cotidiana Abordadas De modo indirecto Pero que de ese modo Probablemente Le 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 Afecten Más En cualquier caso Yo a veces Pienso que En realidad Soy un Piñetero Poeta frustrado Es decir Mi intento Siempre había sido Mi 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 Y Lo que más me interesa De lo que De la literatura Por eso hablaba de la ciencia ficción etcétera, prefiero en realidad pues esa, la literatura digamos de ideas dicen de literatura y ideas frente a la literatura digamos que pasan cosas, por ejemplo lo que está ahora tan de moda no es la misma yo el otro día leía una entrevista no me acuerdo de ella hace mil, por qué una vez con Petros Macarys que es uno de sus escritores griegos que se declara discípulo de Vázquez Montalbán como Camilleri y estos que se hacen y entonces si Camilleri es este que tiene un comisario que incluso se llama Montalbán bueno pues el griego Macarys declaraba que hablo comillas la novela negra es la más religiosa que existe porque al final el asesino es decir el pecador es castigado en la mayoría de los casos así que nunca el bien triunfa sobre el mal es decir y a mí cierro poquillas es decir realmente no sé realmente no me interesa nada la literatura religiosa entonces por lo tanto me interesa poquísimo esto la verdad y a mí no se me hubiera ocurrido esos planteamientos para explicar por ejemplo mi preferencia pero autores como Scott Fitzgerald o Hemingway frente a genios indiscutibles no hay absoluto de la novela negra como Bashir Hammett o Rimo y Sander yo siempre lo atribuí pues porque los escritores de estas novelas policiacas digamos por bien que que sin duda yo no tengo la menor duda o sea no tengo disfruto es decir probablemente el mejor dialoguista que ya le ha leído jamás es Gassi Hammett probablemente pero de pronto y bueno y el ambiente por ejemplo que transmite de California de Los Ángeles concretamente pues Chandler está perfecto casi siempre creo pero el problema es que resulta que al final estos escritores tienen que que resolver el asunto resolver un caso es decir que encajen las piezas del argumento desde un punto de vista de la investigación policiaca con éxito de embargo nosotros los que no escriben género pues pueden dejar los finales no abiertos en el sentido que se decía antes de que no se dan el orden a pasar después pero si dejan a los personajes y la acción libres de cualquier sujeción argumental por cierto un inciso antes cuando daba las gracias quería darle las gracias también al autor de la escultura que es Jaime Herrero Jaime Herrero me alegra mucho además en el premio porque no tengo ninguna aunque sea lo conozco hace mil años pues no tendría ninguna obra suya y además él como está exagerado si lo digo para que no se acuerden alguna vez dice que yo le he salvado la vida si alguna vez él se acuerda sigo con cierro el paréntesis este que se me dio bueno decía hace un ratillo y ya se acabando que me he sentido extraño incluso tanto aquí que yo intenté escrito en italiano e incluso en inglés es decir porque en principio mi fascinación por la literatura surgió en ese escritor que mi hermano es más fascinante me sigue fascinando Joyce o sea me parece que ya no aunque sean aunque todavía aunque su Dublín el Dublín que trate sea un Dublín provincial porque realmente ahora en el siglo XXI se ha provinciado su modo de escribir me introdujo en un modo de escritura que era distinto al modo de de la narración que a mí me parecían que eran como cuentos de niños en cambio esto el Ulises que recuerdo que leí en unas vacaciones de Semana Santa a base de anfetas de anfetaminas porque claro sin parar para acabar lo y tal porque es un libro pues de que requiere esa atención absoluta y realmente me dejó me dejó fascinado y hoy me sigue me sigue esto pero porque te llevan digamos a un terreno filosófico y diría no vamos también otro otro escritor que me ha fascinado siempre es un escritor que ahora está bastante ignorado siempre tuve un momento de gloria que es un escritor francés que se llama Alego de Obrillet que se llamó a medianos del siglo XX el fundador de Obrillet Hugo Goman etc. había un hombre que también me fascinó porque decía decía eso o sea no se planteaba contar una historia sino se planteaba que el lector se encontrase con una serie de ideas y una serie de planteamientos que le pusiese que le pusiese en duda incluso su propia existencia de todas maneras yo creo que lo único que uno busca escribiendo pues es o no busca se encuentra es decir lo que se ha dicho siempre en definitiva es que no hay muy pocas nuevas metáforas que decir siempre se dice lo mismo de tal modo que aunque se emplee vanguardia o experimentar lo que quieras en realidad lo que estás tratando es de buscar producir los mismos efectos que se producen que trata de producir la literatura eternamente porque y acabo tengo aquí unas frases de 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 que porque decía vamos digo en el fondo busca si se parte una tradición porque la literatura de hecho es historia la literatura es historia de la literatura o sea no es no es surge de la nada entonces en realidad busco pues como lo que lo decía William Foner en el discurso de recepción del premio Nobel allá por los mediados del siglo pasado ya realmente lo escribí aquí y lo confieso lo de sentirse yo me siento del siglo pasado y lo he escrito al final al final de una novela y te quedas sabré saber ser del siguiente siglo pues todavía me cuesta decir el siglo XX que sea el siglo pasado no sé me parece el siglo pasado todavía a mí me parece el siglo XIX que voy a hacer y no ya es muy viejo y le pasan esas cosas pues decía Foner que esto comillas dice y era en el año 50 nuestra tragedia hoy es un miedo físico general y universal sostenido por tanto tiempo que incluso podemos sopesarlo ya no hay más más problemas del espíritu sólo existe la pregunta ¿cuándo me barrerán? por este motivo el hombre o mujer joven que escribe hoy ha olvidado el problema del conflicto del corazón humano consigo mismo que es lo único que puede lograr la buena escritura porque es lo único sobre lo que vale la pena escribir sólo eso merece el sudor y la agonía y sería el escritor debe enseñarse a sí mismo que tener miedo es lo más bajo que hay y al enseñarse eso olvidar el miedo para siempre y no dejar espacio en su taller a nada que no sean las viejas verdades y realidades del corazón las viejas verdades universales sin las cuales una historia es efímera y está condenada a morir estas verdades son amor y honor caridad orgullo compasión y sacrificio probablemente mi intento en conseguir esto de acuerdo con Foller sea un fracaso pero en fin aún en mi vejez no me declaro vencido y sigo empeñado en contar historias poco efímeras que respondan a esos principios y en eso sí gracias gracias gracias